Estamos en el puesto de venta de la red comercial 127.12 en San Jaime de la Frontera. Está ubicado sobre una ruta nacional, que es la ruta nacional 127, donde hay un movimiento de tráfico importante. Los artesanos, digamos, pueden traer su mercancía acá y tienen la posibilidad, digamos, de venta tanto local como regional. Este grupo y yo estamos dentro del proyecto, en la cadena de la lana. Somos hiladoras y tejedoras y, bueno, es lo que se comercializa acá. Nosotros hilamos el vellón sucio, que nos prohíben distintos estancieros de la zona. Bueno, se hila sucio, después se hace la madeja y se la lava. Y hilamos también el vellón lavado, que lo compramos desde Curuzú, que hay una cooperativa que lava lana, y también nos provee el INTI. Yo capacitaba todo lo que es tejido a gente, que, bueno, trabajaban en la casa, para afuera. Y, bueno, después, al ingresar acá a este proyecto, es una salida laboral lo que tenemos ahora. Tenemos la marca Paragua, que es Tramagua. Después, cada grupo de hiladoras y tejedoras tiene su marca. Y cada artesana tiene su marca. Tener una marca colectiva es poder salir de acá, de San Jaime, hacia otros lados. El trabajo grupal, el trabajo en cooperativa, el asociarse para trabajar, es algo que es muy importante, es algo que se fomenta. Además, se utiliza como ejemplo, digamos, el hecho de que se haya formado este puesto, que el hecho de que sea mantenido por los propios artesanos, porque consideramos que es el camino, digamos, para el crecimiento de pequeños emprendedores. Donde pequeños emprendedores, por ahí le cuesta llevar la mercadería y lograr un mercado, bueno, se intenta fomentar, digamos, que en forma asociativa se puede llegar más lejos y con más cosas.